vamos de una vez oigan esto cuando yo veo una persona desprendida en lo material yo admiro eso mira ve ahí yo admiro cuando una persona desprendida en lo material cuando una gente a lo material no le da mente y dice no no olvides de eso lo material lo importante es la vida la familia el cariño el afecto eso es lo importante ahora cuando tú llegas a los excesos en el desprendimiento hay que revisarlo porque ya es una enfermedad si yo no te entiendo por ejemplo por ejemplo hablamos el otro día aquí en el programa de que en new jersey en new jersey donde es el mismo new jersey que yo conozco pero en new jersey una persona que se sacó la loto se le perdió el ticket alguien lo encontró y lo devolvió y el dueño le dijo en ese momento para recapitular repúblico le dijo a yo vamos a ver le doy algo sí y ya bueno no no supimos en qué quedó eso bueno pero tengo para informarle que en la república dominicana y en todo el país ha sucedido un hecho más fuerte que el que sucedió en new jersey oiga lo que pasó aquí en nuestro país en rd el ganador de doscientos sesenta y cuatro millones de pesos pesos de la leiza de la loto leiza que que logró ser el ganador valga la redundancia decidió decidió compartir el premio con un compañero ok pero ellos juegan el ticket junto no pues él puso el puso el puso el puso el puso la mente que eso venía que rota ven eso nada más falta que al ganador del mayor premio en la en la entrega de su desde desde su fundación desde la fundación de la leiza nunca nadie se había sacado doscientos sesenta y cuatro millones de pesos se trata de un empleado del ministerio de educación que hizo la jugada conjunta con un compañero de trabajo por lo que ha dado un ejemplo de confianza e integridad compartiendo el premio manuel molina de 42 años de edad formaba parte de un grupo de whatsapp junto a juan martínez de 33 años y a otras 12 personas que jugaban las lotos fijo los días miércoles y sábado explican que por motivo de pérdidas económicas el grupo se disolvió sí hasta la data se acabó o sea hasta ese punto lo estamos entendiendo o sea es que como que el grupo es sin filtro si nosotros nos bajamos jugar a loto todos los miércoles y sábado quizá con números abonados que son números fijos y también números al azar digo yo no sé cuál era la mecánica pues parece que invirtieron tanto porque creo que un loto cuesta como cincuenta pesos sí pero si pero uno un tiquecito pero un tiquecito propon tú que tú juegues cinco tiquecito el miércoles cinco tiquecito el sábado sí el grupo estaba conformado por diez no doce personas 12 entonces calcula 12 por 500 600 pesos exacto 600 pesos jugando cada uno un tique un tique pero vamos a suponer que jugarán diez tique la semana cinco el miércoles y cinco los sábados seis mil pesos estamos hablando de seis mil pesos seis mil cada uno semanal por doce un dinero wow un dinero digo yo sí sí por decirte algo porque cuando tú me dices a mí cuando esta nota dice que ese grupo se desintegró el grupo de whatsapp por las pérdidas económicas los compañeros fueron saliendo a ellos de jugar ok me voy a quitar pero para no perderme robert para no perderme en tu sí porque falta algo el texto en tu planteamiento para no perderme déjame yo hacer un cálculo rápidamente si a ti te encanta que con la cuartos género no es ese concepto de mañonguito que yo pero no es malo no es malo dejar calcular melvin la calculadora te sólo no quiere funcionar sabe que tengo un iphone nuevo tienes que decirlo entonces no se va a dar el calculador aquí puse el otro pero vamos que el otro que me el que me regaló melvin no te lo presté te lo he regalado para dejarla caer vamos a decir seis mil si el borroto seis mil por doce verdad sí 72 mil pesos seis mil por dos setenta y dos mil pesos era ok hasta ahora estamos ahí ok cuántos años le ponemos jugando a ellos jugando eso bueno vamos por los ocho años ocho años en los ocho ok vamos a la ley se tiene aquí ya más de 20 años sí 72 por 8 entonces sí 72 por 8 vamos a ayudar a los muchachos ok 216 de calor ok vamos vamos a decir vamos a poner que son dos millones dos millones que habrá jugado el grupo en sentido general dice por aquí que entonces el grupo se disolvió por pérdidas económicas molina que fue el titular manuel molina que se sacó el premio agrega que hace meses dejó de jugar pero este miércoles decidió hacerlo y fue ahí entonces cuando juan martínez se agregó a la jugada resultando ganadores de doscientos sesenta y cuatro millones de pesos con los números cero cinco diecisiete veintiuno treinta y uno treinta y cuatro treinta y seis y el loto más ahí el 06 o sea claro porque 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 son los doscientos sesenta y millones porque se le agregó el 06 que significa el loto más y ahí fue que se acumuló los doscientos sesenta y cuatro melones wow ahora bien lo que no explica la nota es dónde que juan martínez se suma de que oye lo que dice aquí molina agrega que hace dos meses dejó de jugar que decidió jugar el pasado miércoles y ahí fue entonces cuando juan martínez se agrega a la jugada cuando fue que se agregó porque no le explica la nota ok o es que tú y yo somos panas yo te digo yera si me saco la mitad tuya así pues un agregado un agregado cultural mira un agregado de boca cultural porque tiene la cultura de jugado o simbólico simbólico dice aquí que los ganadores llevan alrededor de cinco años como compañero de trabajo ok en el departamento de tecnología del ministerio de educación manuel abreu director del sorteo de la ley se me imagino que amargado y abatido el director de la ley se molesto molesto precisó que esta es la décima tercera ocasión en que los jugadores resultan ganadores con la combinación del loto más sí pero que ese fuetazo de doscientos sesenta y cuatro melones no es tan simple oye lo que dijo él cuando entrevistaron el señor manuel molina que fue quien hizo la jugada ese abusador él habló y dijo bueno estoy contento bien tú sabes lo que dijo el juan martínez el amigo al que le va a dar la mitad no pero el vídeo está por ahí busca la mitad la mitad mitad y mitad no me he hablado de eso sí oye lo que dijo juan martínez dijo eso sí que le dimos en la madre a lo largo por favor entra ahí a ese y ene como le dimos vía entra vía remolacha déjame ver el enlace por favor para que busque el audio antes de conversar con el público él dijo le dimos eso oye oye las palabras oye las primeras palabras de del colado del colado de que está colado ahí le dimos en la madre de las palabras eso sí que le dimos en la madre pero mi amor si tú me haces por lo menos que él que él fue que hizo el sueño mira me soñé mira que sal me sale de primero yo buscando la noticia mira mira ya tú sabes no sé no se ve no se ve mira y quién es y quién es ahí pásamelo carlos silvers el mío carlos silvers por ahí anoche eso como mira hablamos de soripos buscame vamos a ver si aparece el testimonio que está creo que es remolacha te voy a enviar el enlace para que la gente escuche y la palabra textual de este señor es don juan martínez de 33 años jovencito que le toca la mitad la mitad sería unos ciento treinta melones ciento treinta millones de pesos recuerda menos el impuesto los impuestos sí está bien le van a tu casa tú que le des cien a cada uno no porque es entre dos la repartición exacto cien millones cada uno gerald dime tú que no te cuadra mira porque tú eres muy pesimista y negativo claro que es lo que no te cuadra porque ya melia está haciendo cálculo a ver si ya conoce el tipo oye moneta acuerdas de mí sí dale 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 mira lo primero es que tú me estás hablando que son grupo de whatsapp la primera la primera pregunta se fue desintegrando ok nada más quedaron que yo dan el grupo sí se fue desintegrando ok hay que decir que ellos son compañeros de trabajo desde hace cinco años en el ministerio de educación puedes hermano mío con mi mismo tipo de sangre yo no jodo con eso oye cuál es el swing robert sánchez yo le pregunto al tipo oye lo que yo hago varios acuerdos con él primero digo loco tú recuerdas antes cuando jugábamos la loto sí mira como antes cuando jugábamos para que él no cree que así no porque él está explicando aquí que él para 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 certificar lo que tú dices dice ahí que él tenía que no jugar hace meses que había dejado de jugar entonces digo loco tú recuerdas cuando jugábamos a otros y yo dejé esa vaina pero mamá y llegó dioco el sábado y me dijo me dijo de la cruz me cómprame un tiquecito y yo dije mamá por no juegue eso sí y póngale el 06 como el como el tomás como el más incluso que la idea fuera de mamá yo tengo que ver con él que la tengo ahí como testigo claro porque la vieja tiene que hacerte la segunda porque cuando mamá voy a cobrar el tique cuando el tipo me ve en televisión yo o sea yo voy a ser un poquito sincero porque el tipo me ve en televisión porque el premio que entrega los públicamente digo no pasa que mamá no sabe firmar mamá firma con 3x como la película por los triple x mamá firma triple x entonces yo fui a acompañarla por esos cuartos son de ella pero mamá como buena gente me dijo como que sea mal amigo tuyo como que sea mal amigo tuyo el que jugaba contigo la loto a fulano a vivir el que calcule que calcule cuánto él perdió durante esos ocho años jugando loto contigo a 35 mil pesos a tomar ese mamá que te va a 70 mil que muchas gracias que busque de dios y que el señor te proteja te puede cuidar mi hermano eso es un gesto un gesto de mala fe tuya eso es un mejor gesto porque porque él no tenía nada tipo malo él no tenía nada verdad ahora tengo otra propuesta la otra pregunta es toda la propuesta porque va a salir perdiendo aquí no hay una propuesta tuya que él vaya a ganar pues yo sé una pregunta y él jugó la loto no pero son compañeros aquí fue que manuel díaz le entregó la 12 y 4 y usted alcántara que haría no no pero concluye claro con la otra con la otra la otra es que él va a perder siempre contigo la otra yo le digo mi hermano vamos a un acuerdo un ejemplo y le digo en caso de que yo me saque la loto si verdad en caso de que yo me saque la loto que te gustaría que yo te dé el tipo no puede ser tan canalla para decir que dame la mitad en caso que me la saque como que yo te digo yo soy tu compañero de vida y te digo no lo que siempre me acordado que si yo me lo saco todo de la mitad y si tú te lo saca yo todo de la mitad y tú me va a decir a mí yo te digo recuerda que yo te yo me casé y me nacieron unos mellizos que no estaban previstos entonces yo sinceramente como tú entenderás si yo me saco la loto aunque es un palé ya yo no te puedo la mitad y si yo te digo tengo más gente que dependen de mí yo te digo no yo me siento traicionado quédese con su cuarto si usted se lo saca porque te jodiste con tu traición y yo con dos seis cuatro se te pierde ese dinero se vuelve sal y agua me dicen el bandido gracias a lo en y me dice que que después de los impuestos le queda cada uno ciento dieciocho punto demasiado cuarto como quiera ciento diecinueve millones de pesos pero dale con amelia que yo te tengo amelia amelia usted ya usted escuchó el planteamiento de general que todo el tipo vale para pasaje para que se mate usted si tiene un compañero así es usted que se lo saca entonces su compañera es ingrid jorge que usted hace la puse para que la bate ya me la pusiste si para que la bate así que tú haces bueno yo te voy a hacer sinceridad esa desclasada de ceniza desclasada la amistad no le voy a dar no porque no te voy a decir que sí si yo sé que no bueno le hago su regalo un buen regalo le puedo regalar una cartera louis butón no le puedo regalar una jipeta le digo mira par de pesos ahí para que te par de pesos dame un número son doscientos cincuenta millones de pesos que tú vas a tener le puedo regalar un millón si un millón es bueno no son de caro un melón es bueno a mí no me da un millón de pesos ah pero venga que los cuartos son tuyos son míos no son de los dos y si y si entonces si esa amiga tuya te hubiese dado la mitad y que me asegura a mí que si ya se lo saca me lo va a dar a la mitad es verdad la lealtad lealtad existe gente buena existen amigos buenos el dinero no tiene leal yo tengo un estado de amigos corto si yo no voy hasta la vida eh mi amor digo otra vida dale melvin de lion tú sabes que que no te cuadra de esto yo yo melvin de león tú quieres agarradito con tu cuarto yo melvin de león yo sé tú sabes que esto da gusto y libertad si melvin da más gusto que libertad el inchapeable dale inchapeable porque da gusto en la suerte da libertad yo hago lo siguiente tú sabes que hay una opción del premio que tú puedes pedirle que no te publiquen en los medios que no te hagan la bulla que yo hace y eso eso incluye una multa claro por ejemplo te sacas seguro claro mi hermano entonces yo me saco doscientos treinta y ocho y yo le tengo que dar la mitad a robert sánchez sabes lo que yo hago que hago yo voy hago mi acuerdo cuánto que me van a quitar 20 ok que quinta me vente y no me publiquen y denme en mi cuarto renuncio de aquí me voy fuera del país tú eres un tipo malo por eso que tú no te lo sacas porque tú eres un tipo malo me voy fuera del país diablo tú si eres malo y de allá le mando fotos tranquilo porque tú sabes que yo no subo nada a mí tú no me vas a mandar fotos y te vas a tener bloqueado tú ya tú me tienes bloqueado a mí tú no sabes si yo me saque el loto eso no lo va a saber nadie y si me ataca mucho y si me amenaza le digo que tú quieres una casa en piantini o un solar en puertas del cielo para mandárselo a recordatorio ahora mismo tú tienes pocos amigos tú tienes pocos amigos melvin van a llamar tú estás seguro del dato que tú acabas de dar tú dijiste perdón perdón tú dijiste que existe una penalidad si tú no quieres que eso sea publicitado con tu cara en este país porque cuando tú me hablas mire que una marca como la leiza que en su historia de más de 20 años se sacan el premio mayor de 264 millones y que no se sepa no sabe el loto fue se ganó en tal y tal y tal al sitio y la gente increíble va a decir dónde para estos países no hay un punto que tú estás seguro robert existe vamos a llamar moza vamos a llamar moza a las varas para qué para hablar de la loto no se sacó la loto que tiene moza que ver con la loto él no tiene que ver con la loto no hay sí dale dígame mancardo pichardo que devuelva dos premios mira mira tú me lo escribe para que yo lo diga dale tú mancardo te quiero existe una penalidad que usted paga y usted no tiene no no es publicitado no le hacen la bulla está seguro le llevan la una 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 discolaya a tu casa y le llevan una limosina nada de eso no quiero eso para que nadie se entere tú estás seguro claro que sí vamos a conversar con el público a través del 4 7 2 4 4 9 4 y 5 6 6 11 17 que habrá hecho usted que usted hubiese hecho en este caso de que se saca los 264 como usted ve este gesto que yo lo veo bien 8 0 9 4 7 2 4 4 9 4 ese loco loco tú porque no te ha sacado ni de tripleta aló buenas aló que lo que lo que le un palomo yo no lo considero un palomo y que tú lo consideras un palcito para igual y la lealtad y la solidaridad y la amistad hasta dónde va a llegar vamos a promover eso aquí también aló buenas saludo dale mi hermano el dinero no tiene amigo a nadie 10 10 10 10 10 10 10 aló buenas saludos 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 caballero lo escuchamos mira tú sabes que ustedes han expresado dos escenarios diferentes ajá adelante por ejemplo paso explicar si la jugada como yo acostumbraba a jugar o sea ellos eran dos jugadores que jugaban constantemente por ejemplo ellos no van a jugar un ticket si ellos van a decir yo le voy a decir fulano vamos a jugar al otro que hay 500 con 500 tanto número tú y tanto número yo lo que salga de ahí nos dimos eso en apuestas se llama un tape ok como se llama un tape un tape oh exacto si yo me saco yo sé que te tengo que dar a mitad si tú te sacas tú tienes que darme y si en ese tape yo me destapo así como melvin oye lo que ese tipo quiere él no va a pisar este país jamás sí ahora dios sabe por qué no le va a mandar a todos a cuartos ese tipo yo es un tipo malo y los ojos se le ponen cada vez más chiquitos así y no ve a nadie ahora señores ahora yo ahora yo me pregunto cuánto eran que estaban en el grupo 12 personas no los otros eso tiene que estar dándose por la pared los 10 restantes ahora si él está dando la mitad a este compañero si los 12 aparecen ajá él le va a dar par de pesos no ah pero ven acá no ah pero ven acá oye busca el video que está ahí por favor vamos a ponerlo vamos a ponerlo hermano ahí está el audio vamos a escuchar el audio ahora es mi socio dale Manuel Molina de 42 años de edad formaba parte de un grupo de Whatsapp junto a Juan Martínez de 33 años y otras 12 personas que jugaban la loto los días de sorteo explican que por la pérdida económica que representaba el grupo se disolvió vi la pantalla confronté pero no tenía el ticket conmigo el ticket estaba en la casa o sea yo en el trabajo lo confrontó en la máquina porque tenía una foto en el teléfono y todavía viéndolo en el teléfono yo dije no yo voy a la casa a buscar el ticket a ver si es ese aunque es la única foto que tengo y fui a la boca ahí un poco nervioso ahí está hablando quien se lo sacó el que va a hablar ahora fue el colado evidente que le dimos en la madre le dimos en la madre le dimos en la madre le dimos en la noche y para atrás porque el dios le dimos en la noche y para atrás claro oye le dimos mira va yo había escuchado el término diosidencia antes evidente que le dimos en la madre pero cual fue ese que se lo sacó no ese es el compañero ese fue el colado ese que le hemos dado a la mitad el lambón fue ese no el lambón no compañero el compañero te aseguro algo el compañero va a gozar más lo cuarto que el otro lo primero es que el quien se lo sacó tiene 42 el colado 30 y pico tiene 33 si trabajan para el ministerio de educación me imagino que hasta la liquidación la van a dejar mira tengo una amiga pero que liquidación pero dejé yo mi liquidación mira debiste dejar esa colita mira dice Robert dice mi amiga mi amiga María Laura dice ella oye lo que dice si yo me saco eso y tengo acuerdo con mi amiga me voy para Arabia Saudita ella tiene visa pero no se habla árabe cuando empieza a preguntar por mi nunca te va a encontrar nunca me va a encontrar aló buenas buenas tardes por eso que no nos los aman por eso egoíso y que mala fe aló señores por eso que no salen de pobre porque están pensando como gente mezquina porque es verdad solamente le voy a dar un ejemplo dale una dupla que cuando uno está brillando y el otro no está muy bien nunca se han soltado en banda ¿quiénes? y por eso siempre van a estar donde están ¿quiénes? Raymond y Miguel mi amor mi amor es que Raymond y Miguel gracias a Dios tienen más de 18 años que no están en baja mi amor déjame explicarte algo tú no sabes si de esos dos pana el que ustedes dicen que es el colado fue el tipo que más mensualmente te ponía los cuartos porque el otro tenía familia tenía que pagar las cosas de los muchachos y el más jovencito los días que el mario le decía loco yo lo pongo los 50 yo lo tengo vamos a darle vamos a darle mi amor muy bonita tu reflexión y todo lo demás ¿y tú qué harías? tú estás suponiendo ¿tú qué harías? hermano mire mitad mitad y eso se multiplica está bien está bien gracias mi amor ve acá pero ve acá es la opinión de ella porque no le gustó la opinión de ella ella dijo un punto interesante ella dijo ella dijo oigan bien lo que dijo al que ustedes le dicen el colado que soy yo que se lo estoy diciendo para el ritmo y lo mantengo ustedes no saben si él en determinado momento era que hacía la jugada y la cubría toda siempre porque mi hermano para usted decidir venga acá hermano que voy a la mitad mi hermano es porque algo tú has hecho grande Robert oye no nos vamos a estar claros no es que no le dé pero no la mitad sí pero un millón de pesos es un descaro tú eres una descarada pero venga atención lo cuento con Amelia atención yo Melvin de León vuelvo y reitero ahí viene vuelvo y lo reitero yo me desaparezco con el cuarto y me voy del país no me desaparezco yo después de verme con cuatro ponte tú doscientos millones de pesos esos son cuatro millones de dólares yo me voy con cuatro millones de dólares de aquí y yo nunca en mi vida vuelvo a ser pobre olvídate de eso por las emociones que tú coges tú lo gastas tú eres emocionadito coge llamada para ayudarte yo no Ania buena administradora porque tú vas a seguir con tu esposa claro ahora tú eres malo dale corazón en mi caso personal yo no le doy la mitad yo le doy el 60% si a mi mejor amiga porque ella se lo merece más que nadie ay ay que niña eso suena bonito sin sacárselo señores eso suena bonito sin sacárselo señores nadie dona más que el que no tiene un peso ya claro Robert Robert señores el más desprendido el que no tiene en esta vida Chelo Chat regaló un motor ¿verdad? y dice un chamaquito óyeme Robert esto es real un chamaquito comienza un pan con salami un colmado pan con salami y salsa y un refresco rojo está comiendo el colmado y dice él mira Chelo Chat y que regaló un motor de carajito Chelo Chat contando cuartos ¿por qué mejor no le regaló una jipeta o un carro para que el conche oye dice Maquito y después un tipo que está al lado le dice loco dame la mitad de ese del pan con salami compro el tuyo o sea tú te has mandado a Chelo Chat a dar un carro o una jipeta y tú no puedes dar una moldida de pan con salami ahora el amigo que me venga a mí en calidad de hermano porque hay amigos que entran en calidad de hermano de hecho se da el caso de que muchas veces a un amigo tú lo quieres más que a un hermano de sangre porque el hermano de sangre te llegó por la vida porque Dios dijo que sea tu hermano sin embargo tú decidiste escoger a un gran amigo y no decidiste más que un hermano entonces ahora una gente que yo considero amigo y hermano se saca 260 millones que yo le daría la mitad y me saca un millón de pesos como Amelia le digo mire descarada conmigo no hable descarada ahora se te mueve sale agua señores el dinero es muy difícil lo que se va poniendo saliago yo me lo voy gozando oye Robert el dinero es muy difícil de conseguir todo el que ha llamado ahí se nota que no sabe lo que paga un anticipo me gustó tú estás descalificando lo estás descalificando escucho y que mucho amor mi hermano después de que usted sabe lo que es pagar anticipo pagar factura por adelantado un itevi usted le coge amor al dinero ahí es que usted sabe la pena que uno coge para conseguir dos pesos hay que estar en la posición está en la posición yo no lo digo tengo un dato dale me dieron un dato aquí te voy a proteger Juan Carlos dice esto es radio yo tengo un amigo que estaba en ese grupo de whatsapp que también trabajó en el ministerio y ya lo llamó para saludarlo y el pana le dio las gracias por tenerlo presente no entendí explícame yo no voy a decir tu nombre Juan Carlos dice yo tengo un amigo que estaba en ese chat que también trabaja para el ministerio y lo llamó para saludarlo me imagino que fue el pana que llamó al ganador y el pana le dio las gracias por tenerlo presente y que tú querías que le diera cuarto pero tú estás loco no tiene que vamos a coger para llamadita vamos a coger para llamadita yo tengo yo tengo otro plan también Robert después de para llamar te lo digo te digo saludo saludo mi hermano dale mire con 264 millones se compra mucha lealtad amistad muchachos yo me hago amigo oye hay que yo voy a tener amigo una pregunta una pregunta ustedes que van mucho al supermercado haz como estará libre de lealtad no se lo vende a que no se vende buenas buenas yo de nuevo la oyenta dale oyenta mi amor déjame decirte dos cosas y no me tranqui hazme el favor ven la 27 y te freno ahí ven pero freno ven 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 oyenta ven que quiero oler tu lolita tu lolita le empica oyenta mira te digo algo yo te estoy grabando la oyenta la oyenta es una de las mujeres más interesantes que yo he conocido y que siempre huele vuelo lo que más hago es trabajar y producir dinero soy madre soltera y yo sé lo que es el valor que tiene el dinero ahora déjame decirte algo ustedes que lo pusieron en dólares tú te crees que tú sales de aquí con 4 millones de dólares y tú eres gente fuera de aquí mi amor yo vivo como un príncipe y hay que irse de aquí como un príncipe ustedes todos están hablando de salir del país no salí 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 tipo no salí tipo ya se la la mía pues se fue ya porque ven acá a terror por los 15 años que te vienes jodiendo de que va con un oyente y me la pongan en chinola tú acá es mal que me importa mi vacuna 809 409 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 Gracias por ver el video